Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso Diseño de Materiales Didáticos para la Educación a Distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a conversar un poco sobre la plataforma H5P, que es una plataforma que nos va a permitir crear videos interactivos, líneas de tiempo, grabaciones de audios, gráficas, presentaciones. Es una herramienta muy interesante para poder trabajar en los materiales de clases y lo más interesante es que esta herramienta tiene un plugin para Moodle. Entonces directamente lo podemos trabajar también desde Educa sin ningún problema. Para trabajar tenemos que crear una cuenta que es gratis, simplemente poniendo el nombre de usuario, nuestro correo electrónico y una contraseña válida y con esos pasos uno ya crea su usuario. En este caso yo ya tengo mi usuario dentro de H5P y lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear en este caso un contenido. Para ello nos vamos hasta Contents acá y vamos a crear un nuevo contenido. En este caso yo voy a trabajar con un video que ya lo grabé el año pasado, que es este video que está en YouTube en este caso y es un video que más adelante quiero utilizar como recurso página dentro de lo que sería en este caso dentro de Educa. Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a este video tutorial. Como siempre les saluda a trabajar con ustedes. Entonces voy a irme hasta H5P ahora, voy a indicarle a H5P en este caso que estoy queriendo crear un video interactivo en este caso y voy a comenzar a trabajar con mis videos. Entonces voy a usar esta forma acá directamente un video interactivo. Fíjense que acá el video interactivo realmente realmente lo podemos poner, el título que va a tener el video en este caso va a ser búsqueda de información en google académico. Ok, entonces ese va a ser el título de mi video. Y el primer paso, esto consiste en dos pasos, en tres inclusive, pero yo en el paso dos ya voy a quedarme en este caso porque permite también hacer preguntas al final. En este caso lo que me está pidiendo acá es añadir un video en este caso, para eso le doy clic acá, si es que lo quiero añadir desde el escritorio. En mi caso yo lo quiero añadir desde YouTube y le doy en insertar en este caso y a continuación paso al siguiente punto que sería acá en el paso dos. En este momento me está bajando el video y acá nosotros tenemos las diferentes opciones para poder agregar a nuestro video interactivo. En este caso lo primero que voy a hacer es voy a agregar un bookmark que en este caso se agrega con el icono que está acá. Acá simplemente me dice agregar un bookmark y acá uno tiene que agregar su bookmark. En este caso yo ya tengo ya, ya estuve preparando para poder trabajar mejor con ustedes. Entonces simplemente me voy hasta acá, le agrego el bookmark acá y le pongo en este caso el texto que va a tener. Entonces al arrancar el video este bookmark va a salir ahí. Luego voy a avanzar un poco más Estimados amigos. En este caso dentro del video y voy a agregar una etiqueta. Entonces para agregar una etiqueta fíjense que este es el label de acá. Entonces simplemente le digo que quiero agregar una etiqueta y lo primero que tengo que indicarle es en qué momento quiero que aparezca esa etiqueta. Entonces le indico que esa etiqueta tiene que aparecer en el minuto 1.57 y esa etiqueta que tiene que desaparecer recién en el minuto 2.22. Entonces no voy a pausar el video. Entonces lo dejo tal cual sin marcar. Quiero que esa etiqueta simplemente aparezca ahí. Entonces copio esto que está acá, este texto y ese es el texto que va a salir en el momento en el cual aparezca esa etiqueta. Una vez que tengo listo acá me voy en Done y voy a avanzar en este caso hasta el punto donde yo agregué mi etiqueta en este caso. Entonces voy a avanzar un poquitito acá hasta encontrar mi etiqueta. Fíjense que yo lo agregué en el minuto 1.57 entonces uno tiene que definir en dónde quiere que aparezca esa etiqueta. Por ejemplo yo puedo poner que esta etiqueta empiece a aparecer acá durante ese tiempo. Fíjense que una vez que pase ese tiempo entonces esta etiqueta va a desaparecer. Bien, entonces el otro ejemplo que quiero es insertar una imagen. Una imagen que lo descargué desde acá y quiero que aparezca en este tiempo dentro del video. Entonces me voy acá donde está la imagen. Le digo que siempre hay que poner el tiempo en el cual tiene que aparecer esa imagen. Siempre arrancamos desde ahí. Y quiero que me muestre hasta el minuto 2.52. Entonces defino primero el tiempo en el cual va a aparecer mi imagen y después defino si va a ser mediante un botón o mediante un póster. En este caso voy a elegir póster y acá voy a añadir esa imagen. Esta imagen tiene todos los derechos cedidos. En este caso lo bajé de Pixabay y es una imagen válida que yo lo puedo utilizar dentro de mi video. Entonces acá le doy en Donut nuevamente. Me tengo que ir hasta la posición en el cual está esa imagen. ¿Sí? Y fíjense que acá aparece un puntito. Entonces ese me indica el punto en el cual va a aparecer esa imagen. Acá está la imagen que aparece. ¿Sí? Y esta imagen está apareciendo un poco grande acá. Entonces uno puede ajustar esta imagen de acuerdo a sus necesidades. Entonces lo voy a ajustar acá y va a aparecer durante todo ese tiempo que yo le estuve indicando. Bien. Posterior a esto el siguiente ejemplo es sobre cómo agregar preguntas de verdadero o falso en este caso. Y vamos a ir a buscar ese tipo de preguntas que es esta de acá. Fíjense que acá están los diferentes tipos de preguntas. Si queremos insertar enlaces, si queremos insertar tablas, multiselección. Pero en este caso yo quiero agregar una pregunta del tipo verdadero o falso. Siempre, siempre definimos el tiempo en el cual nosotros necesitamos que aparezca esta pregunta de verdadero o falso. Fíjense que estoy definiendo ahora la pregunta que aparezca en 3.31 hasta 3.32 en este caso. Y acá en este punto yo sí necesito que pause el video para que se pueda responder a esta pregunta. Entonces la pregunta acá voy a poner conteste con true cuando es verdadero y con false cuando es falso. Entonces quiero que me muestre como un poster. Y simplemente acá le pongo el título. Y acá le indico el texto en este caso de la pregunta. Y es en este punto en el cual uno tiene que indicar después si la respuesta a esta pregunta es verdadera o falsa. En este caso la respuesta es verdadera. Y nos vamos otra vez. Le damos en don acá. Y avanzamos. Hay que colocarnos. Hay que ubicarnos. Fíjense que acá aparece un punto. Eso me indica que acá está esa pregunta. Entonces me voy hasta donde va a aparecer esa pregunta. Fíjense que acá aparece esta pregunta. Y esto lo tengo que acomodar para que en este caso las personas que estén visualizando mi video puedan tener la posibilidad de completar esto. Fíjense que el check tiene que verse. Para que después no le aparezca tipo un scroll ahora dentro de su video. Entonces acabamos de agregar una pregunta del tipo verdadero o falso. Y a continuación entonces podemos agregar otro ejemplo. Si en este caso va a ser uno de tipo texto. Simplemente quiero que aparezca un texto en el minuto 4.53 hasta el minuto 5.10. Entonces me voy hasta text. Acá está texto. Fíjense. Me voy hasta texto. Y le indico el tiempo. Siempre le tengo que indicar el tiempo. Entonces en 4.53 le indico que quiero que aparezca hasta el minuto 5.10. Y ahora le indico. Esto lo puedo poner como un botón en todo caso. Y para ver el ejemplo le pongo acá en el texto para que diga haga clic en el botón. Y acá en este caso. Este es el texto que va a aparecer en el video. Bien. Una vez que tenga esto me voy en Done. Nuevamente tengo que ir hasta el punto en el cual está el texto. Ahí me está marcando en este puntito está el texto. Fíjense que ahí aparece. Si yo quiero que aparezca el texto acá. Entonces lo dejo ahí. En todo caso quiero que aparezca en este punto. Entonces lo dejo ubicado allí. El otro ejemplo que les quiero mostrar es con respecto a las preguntas de multiselección. O la de multiple choice en este caso. Y para ello nos vamos hasta multiple choice. Entonces nos vamos hasta ahí. Y fíjense que nuevamente tenemos que introducir el tiempo. Quiero que aparezca en el minuto 6. Quiero que entre 6.15 y 6.16. Ok. 6.15 segundos y 6.16. En este caso necesito que pause el video. Que me muestre como poster. Y acá en este caso. Pongo el título de la pregunta. Ubico el título de la pregunta acá. Fíjense que acá. De mi co. ¿Sí? Y ahora pongo en este caso las preguntas. Una de las preguntas es esta que justamente está acá. Le doy control X. Le indico la pregunta. Título. Título. Perdón. Acá. Seleccione. Una o más respuestas. Y acá es donde va la pregunta. Ok. Entonces. Pongo la pregunta allí. Acá. Y abajo. A continuación entonces comienzo a poner las posibles respuestas. Entonces permite. Por patentes. Ok. Correcto. Entonces le indico. También le indico. Por citas. Ok. No hay problema. Por citas. Es una respuesta correcta. Ahora. Si yo necesito otras opciones más. Entonces tengo que agregar esas opciones. Entonces. Por institución. No. Lo dejo tal cual como está. Y si quiero agregar otra respuesta distractora. Entonces. Le doy acá. Bien. Entonces. Fíjense que. Esto. Acá. Ya está. Simplemente. Le doy en done. Y ahora. Me tengo que ubicar otra vez. Hasta este punto. Para ver. Cómo va a ir quedando. En este caso. Mi. Ahí está. Entonces. Ubico esto. En el lugar donde yo necesito que esté. Ya subí un poco más. Ahí. Y esto es lo que yo espero que luego contesten. Bien. Otra de las opciones que tenemos acá. Para nuestro ejemplo. En este caso. Son las preguntas. De drag test. Entonces. Nos vamos a buscar esa opción de drag test. Que está acá. Drag test. En este caso. Sí. Y vamos a tener que definir nuevamente. El tiempo. Entonces nos vamos para. En este caso. A definir el tiempo para drag test. Tiene que aparecer en el minuto nueve. Y tiene que cerrar en el minuto nueve treinta. Ok. Entonces. Poster. Que pause el video. El título. Del drag test. De este caso. Va a ser. Perfil de usuario. La. La descripción. Arrastre y coloque. Algo muy importante. Todas las palabras que nosotros necesitemos. Tienen que comenzar. Tienen que estar marcadas o etiquetadas. Con asteriscos. Abiertos. Y cerrados. Académico está marcado así. Adjuntar está marcado así. Acá también nos indica eso. Y. Bueno. Una vez que tenga listo. Abierto. Cerrado. Entonces. Me voy hasta done. Acá. Y tengo que avanzar hasta ese punto. Hasta este punto que ustedes ven acá. Para visualizar. Cómo va a quedar eso. Entonces. Una vez que estoy en ese punto. Tengo que verificar eso. A ver. Ahí está. Arrastre. Entonces. Le doy clic acá. Y esto. Lo subo. Sobre el video. ¿Sí? Entonces. Ese es el. Ese es el. El. Drag and draw. Que va a aparecer ahí. Entonces. Lo que. Tiene que hacer el alumno. En este caso. O hacer. Arrastrar y soltar las palabras. En el lugar donde. Corresponda. Una vez que tenga esto. Nos vamos. A otro ejemplo. Que serían las preguntas de tipo. Crossroads. Donde. Que son estas preguntas. Donde uno. Siempre. Siempre pregunta. Si. Quiere volver a hacer. En este caso. La. Quiere visualizar nuevamente el video. O no. Entonces. Para que corra el. El tiempo. ¿Sí? Entonces. Indicamos en el 1328. Esto. Indicamos en el 1329. ¿Sí? Que pause el video. En ese momento. Y acá está. La pregunta. Que le vamos a hacer. Te gustaría. Volver al inicio. Entonces. Hacemos la pregunta. Y si la respuesta. Es. Sí. Entonces. Eh. Se tiene que ir. Al minuto. 1.28. Del video. Y arrancar. Desde allí. Si no. Entonces. Tiene que ir. Al minuto. 13.30. Y. Allí. En este caso. Eh. Terminar. El video. En choice text. Y le digo. Go to. Ir a. Al minuto. 13.30. Bien. Una vez que tenga listo. Esto acá. Me voy nuevamente. Hasta. Hasta acá. Hasta donde. Y tengo que ubicar. Eso. En. En ese tiempo. ¿Sí? Para. Poder. En este caso. Fíjense que está acá. Ahí está. Me está marcando. Ahí está. Bien. Entonces. Esto lo tengo que. Dejar. Me parece que está súper bien ahí. Y una vez que tenga todo esto. Entonces. Simplemente. Le doy acá. Abajo. En. Guardar. Y. Dejo preparado. Mi video. Obviamente. Yo. Antes de hacer esto. Tuve que haber mirado el video. Y marcar. Los puntos. Para hacer esta. Esta presentación. Pero uno lo puede ir haciendo. Cuando. Está. Digamos. Pone a correr el video. Y en ese punto. Para. Y va agregando. Lo que. Necesita. Ok. Entonces. Este es el video. Vamos a probar. Vamos a correr esto acá. Un poquitito. Ahí. Ahí está corriendo el video. Fíjense que. Uno corre el video. Bienvenidos a. Ahí. Tienen que aparecer. Vemos el nombre de la revista. Por ejemplo. La revista Chess. O la. La revista. Aparece la imagen. La llama. O llama. O si. Acá aparece. Si es verdadero o falso. Verificamos. Y así vamos avanzando. Y mirando nuestro video interactivo. Si uno. Quiere. Compartir esto. En educa. O quiere embeber esto. Fíjense que. Acá no. No me está permitiendo. Acá. Entonces le tengo que indicar. So. Mostrarme la parte avanzada. Hago clic acá. Y luego ya me permite. Copiar el código. Ifriend. En este caso. Y lo que hago es. Copio ese código. Que lo voy a utilizar. Más adelante. Dentro de mi curso. En educa. Y con eso. Ya estoy en condiciones. De trabajar. Este video. Con mis alumnos. Bien. Esto fue lo que. Quise compartir con ustedes. Espero que este video. Les pueda ayudar. Para trabajar con videos. Interactivos. En H5P. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.